Bueno, muchas gracias. El libro claves de la investigación en comunicación es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Central del Ecuador, las facultades de comunicación social en ese momento, a través de un grupo de estudio que se llama Jico Depo, liderado por Roberto Sánchez y Nina Guiar, y en ese momento también Narcisa Medranda, que era la directora de carrera. Fue muy interesante poder sumar esfuerzos y empezar a trabajar en un proyecto editorial que recogiera las diferentes propuestas metodológicas para estudiar la comunicación desde diferentes miradas, desde diferentes horizontes epistemológicos y también desde diferentes cartografías metodológicas. Sí, la investigación, digamos que lo queremos ver más como una llave que como una puerta. Este capítulo lo trabajamos con la profesora Milena Almeida y proviene de nuestras experiencias de investigación doctoral, ella en México y yo en Argentina, y precisamente habríamos primero un debate sobre esta visión que todavía persiste, que es una visión positivista, es una visión que sólo acepta la nitidez metodológica, por así decirlo, desde el dato, desde el número, y nosotras hacemos una contrapropuesta a eso, y vemos primero que las posibilidades en elaboración de instrumentos son muy variadas, y además que también son, digamos, metodologías que a veces toman algunos preceptos de otros campos del saber, desde la historia, la sociología, las ciencias políticas. Entonces, esta visión purista de la investigación en comunicación todavía es objeto de debate, digamos, en la academia, todavía hay quienes defienden el dato por encima de todo, y también defienden la posibilidad de que existan como estrategias de investigación muy específicas ligadas a la comunicación, cuando en realidad lo que pasa es que nos damos cuenta que los fenómenos son tan heterogéneos que tan heterogéneas también son las metodologías de análisis. En esa medida, ella propone la triada cognoscente y yo propongo el cuadro lógico de investigación, que lo que permiten es ir esclareciendo cómo abordar el fenómeno, cómo plantearse las preguntas de investigación y cómo eso se va vinculando también con los objetivos, las anticipaciones de sentido y, bueno, otros elementos que son parte de los procesos investigativos. Aterrizando un poco en el día a día, lo que vemos no solo en la Universidad Central, digamos, sino en distintas universidades, es que se defiende o se exige más bien a las y los estudiantes que planteen temas específicos sobre comunicación. Entonces, ahí hay algunos debates que no se han cerrado porque muchos fenómenos tienen esta articulación entre fenómenos que podrían leerse quizá más desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde la historia, desde la memoria, pero eso está articulado con la comunicación. No son fenómenos que están divorciados. Entonces, lo que vemos que sucede continuamente es que les piden a estudiantes que planteen temas estrictamente comunicacionales y se desechan otras posibilidades, temas de género, temas que vienen desde las ciencias políticas, temas que vienen desde la sociología y, de hecho, este último es un debate muy fuerte, no una discusión compleja porque muchas veces les dicen este tema es de sociología, no es de comunicación. Y nosotras lo que hacemos es pensar que la comunicación es, digamos, un campo en donde muchas otras corrientes, muchos otros campos del saber se van juntando y nos permiten tener una investigación que, por supuesto, partiendo de un fenómeno específico, no deja de ver el componente comunicacional en el tema. Esos son los temas, esos son los debates que no se cierran y que incluso están dados también a nivel político, podríamos decirlo. ¿Por qué señalo esto? Porque se defiende todavía la idea de que solo quien ha estudiado comunicación puede hacer diferentes cosas e incluso llegar a ciertos cargos, ¿no? Es decir, un sociólogo, socióloga, un politólogo, politóloga no podría dirigir una facultad de comunicación. Bueno, ahí tenemos algunos puntos de vista, pero en todo caso eso luego se traslada a cosas más específicas. Digamos que ese, en un paraguas un poco más amplio, podría incluso ser objeto de conversación y de llegar a acuerdos, pero esa posición luego va aterrizando en cuestiones del día a día como la misma investigación, en donde hay como estas visiones más sesgadas, más cerradas, en donde no te permiten investigar otros temas porque se cree que no incluyen o no abordan temas de periodismo o de comunicación cuando no es así. Totalmente. De hecho, nuestra apuesta justamente es por la transversalidad, ¿no? Y también por la interseccionalidad. Cuando estábamos desarrollando el capítulo con la profesora Milena, nos dábamos cuenta que estos son instrumentos flexibles, como toda investigación que viene más desde el área cualitativa. Es absolutamente flexible en la medida en que te vas haciendo preguntas y sobre esas preguntas vas reflexionando y vas como diseñando tu estrategia metodológica. Bueno, la Coordinación General de Investigación en el IAEN tiene varios desafíos en este año y uno de esos tiene que ver con las distintas convocatorias, tanto a proyectos internos como a fondos concursables. Sobre todo en lo que tiene que ver con fondos concursables, tanto en el manual operativo como en las mismas bases, estamos colocando aspectos que tienen que ver con acciones afirmativas por un lado, pero también con objetivos en concreto y con temáticas que pudiesen ser, no digo más importantes, pero que debiesen tener un poco más de presencia en las distintas propuestas de los proyectos de investigación. Eso por un lado. Y por otro lado, creo también desde la coordinación, impulsar convenios de espacios de redes, de espacios de trabajo conjunto, pensando siempre en esta multiplicidad de voces y multiplicidad de experticias que lo que hacen es fortalecer los procesos de investigación de las y los docentes. Creo que hay que poner mucha atención a eso, impulsar estas redes colaborativas de trabajo. Y también quisiera mencionar un tercer aspecto que es la divulgación de la ciencia. Creo que también lo hemos conversado con otras áreas del DIAIN y esperamos poder fortalecer ese proyecto. Creo que es importante pensar no solo en la divulgación de la ciencia, sino en la comunicación para la ciencia, justamente desde esta perspectiva de una comunicación más amplia, de pensar en que todos estos estudios que a veces pudieran ser muy técnicos, debieran llegar a distintos grupos sociales que necesitan esta información de manera más rápida. Varias instituciones, no solo educativas, están trabajando en este esfuerzo, incluso las instituciones públicas están generando materiales comunicacionales de lectura rápida, sencilla, fácil. Y no digo que hay que restarle o bajar de nivel el discurso académico y técnico, pero sí creo que hay un esfuerzo y una deuda, no solo de la universidad, sino de muchas instituciones, de que todas estas publicaciones que son valiosísimas de investigadoras e investigadores puedan llegar a diferentes sectores para la toma de decisiones. Bueno, creo que esto podría darse en dos vías. La primera, como mencioné antes, tiene que establecerse una estrategia de vinculación, no me refiero al ámbito específico de la vinculación como es tomado en la academia, sino de articulación y de trabajo con diferentes sectores de la sociedad civil, instituciones públicas de gobierno, instituciones educativas, tanto dentro o fuera del país, que tengamos una mirada o que nos permita tener una mirada más amplia, quizá más compleja de los fenómenos a escala regional, a escala un poco más amplia. Y esto nos daría esa posibilidad de no ver, no solo hacia adentro, sobre los problemas que hay adentro, sino ver los fenómenos desde una óptica mucho más amplia. Y la otra vía es justamente que la Coordinación General de Investigación pueda generar estos espacios de debate y de discusión y también de comunicación para que las investigaciones no sean leídas solamente por un público en concreto, que muchas veces tiene que ver con el mismo, o se quedan en un debate de las y los académicos, y que se necesita que esto pueda ser discutido desde los gobiernos locales, desde los estudiantes y las estudiantes de pregrado. Y creo que eso se conecta con lo primero que señalé, es decir, con quién vamos o con quiénes vamos a trabajar, con quiénes vamos a interlocutar en las distintas o desde las distintas áreas, el rectorado, el vicerectorado, las coordinaciones y las direcciones, para ir como estableciendo unos grupos sociales a los que llegue esta investigación o estas investigaciones. ¡Gracias!